1, 2, 3 Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como yo sí, te sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a marcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a marcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Complacido para todas las chubascas y chubascos